¡Suscríbete al canal! Luego figuró segunda en la segunda de la triple corona y tercera en la tercera, o sea se ganó el derecho con los puntos, terminó primera en puntos, aunque no ganó las tres, pero es una buena yegua. Es una potranca que se espera una buena carrera de ella, afortunadamente. La coronada es una potranca que no tuvo una buena campaña, afortunadamente tuvimos que pararla por mucho tiempo, pero es una potranca bastante buena, corre del fondo, es hija de Roundhouse, es una buena madre americana, Roundhouse es un hijo de Fuchaisi Pegasus. Ella se ganó el derecho porque lamentablemente las otras potrancas que tenían que representarnos se lastimaron, y entonces el compromiso con nosotros pues es cumplir con las necesidades de Golf Train, de tener el fin más largo posible porque sin duda alguna las apuestas las genera la cantidad de caballos. Y la coronada pues se merece, ella corrió en la primera de la triple con muy mala suerte, llegó sexta, pero bueno, como te dije, la invitaron a que viniera, la traímos y ojalá pues haga una buena carrera. En la otra carrera, el confraternidad, Fray Angélico, otro hijo de Concherto, por cierto, Concherto tiene cuatro representantes en las diferentes carreras, lamentablemente Tigre Mono no va, que ganó, como tú sabes, pues el Caribe y el confraternidad el año pasado, se lastimó, no va a correr, pero Fray Angélico, que llegó segundo en el Caribe, nos representa, se ganó el derecho a representarnos ganándose a cabeza a Dinamo, a Dinamo y tanto Fray Angélico como Dinamo son buenos representantes de Panamá con fraternidad. Sabemos que esta carrera es una buena carrera, hay buenos caballos, Fray Angélico es un caballo que corre bien también siempre, así que esperemos una buena carrera. En el invitacional traemos a California Music, un hijo de McClan's Music, ganador de cinco clásicos, también se ganó el derecho de llegar ganándose la carrera, se ganó a cabeza a Trincheto, un caballo argentino muy buen caballo que tiene muchos fondos, viene al final fuertísimo, y a Coltomus Prime que llegó tercero, que fue el que ganó el invitacional el año pasado, ganándose al turco y a Michegas, que representan el turco a Ecuador y Michegas a Puerto Rico. El comentario general en el backstretch es que esta es la carrera más pareja, que es la mejor carrera de todas. Y bueno, esperemos que California lo monta a Luis Saez, los tres caballos lo monta a Saez, y Misael Jaramillo monta a la Coronada, que es la propietaria, es una criadora venezolana, que crían el aras nuestro en Panamá, muy entusiasta, y pues la combinación venezolana en el caso de la Coronada. Y en términos generales, en cuanto a condición y demás, ¿cómo han estado ya pocos días para el evento? En términos generales, el grupo de caballos que presentan en la serie. Bueno, afortunadamente no hemos tenido ningún tropiezo, todos andan en muy buenas condiciones, el clima nos ha ayudado, la pista aquí la trabajan dos veces en la mañana, la tienen parejita, no hemos tenido quejas, todo nos ha salido hasta este momento a pedir de boca, y ojalá siga así para hacer un buen papel. Gracias, Drupi, muchísimo éxito. Bruno, gracias a ti, y aprovecho tu micrófono para invitar a todas las fanaticadas a que se hagan presente, porque este es un evento bien lindo, bien digno, y hay que apoyarlo para que siga, pues hasta cuando nuestros países puedan nuevamente montar la serie y rotarla como ha sido hasta ahora por muchos años. Gracias.